Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entienda todo mi alrededor Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás Tú estás conmigo Yo sé que eres el mismo de ayer Yo sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Yo sé que eres el mismo de ayer Yo sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás Oh, 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 oh Cuando te quieran llevar Por el camino del mar Y no conventas Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás Y en haber jurado Como árbol plantado serás Si te mantienes fiel Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No conventas Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás Oh, 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 oh Vivirás Como árbol junto al agua Queda su fruto tiempo Hoy su obra no caerá Crecerás Tratado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Prosperarás Frutificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor En su palabra de amor Meditando Vivirás 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 Como árbol junto al agua Queda su fruto tiempo Y su obra no caerá Crecerás Crecerás ¡No! Ya, 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 ya ... No, no! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la tormenta Cuando se oculta el sol Cuando la vida parece traer destrucción No tengas miedo de lo que pueda pasar Porque en medio de todo Dios tiene el control Eres la roca eterna El refugio perfecto en la tormenta hallarás Y en la noche más negra sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Ya no te turbes Puedes en él descansar Ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego tuvieras que atravesar Caminará de tu lado y te guardará Yeah Eres la roca eterna El refugio perfecto en la tormenta hallarás Y en la noche más negra Si luz de las estrellas Y luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegará Al puerto llegará Él es la roca eterna El refugio perfecto en la tormenta hallarás Que la noche más negra Que la tormenta hallarás Ya no te turbes No importa la oscuridad Al puerto llegará No importa la oscuridad El acervado en el mar Al puerto llegarás Al puerto llegarás Al puerto llegará Oh, sí Llegarás Oh, sí Oh, sí Gracias por ver el video. Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Me cuentas de las guerras que has ganado, de tantas ilusiones, de muchos días soleados. Y en la soledad donde no hay pretensiones, se imponen otra vez tus emociones. Y vuelves a llorar junto a tu confidente, esa almohada que te escucha indiferente. No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor, puedo en tus ojos mirar que la ilusión se acabó. Te veo naufragar en los mares de la inseguridad. Solo tienes que voltear a ver su rostro de amor que te quiere rescatar. Puedes empezar de su mano, de nuevo a caminar. Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Me cuentas de las guerras que has ganado ya, de tantas ilusiones, de muchos días soleados. Y en la soledad donde no hay pretensiones, se imponen otra vez tus emociones. Y vuelves a llorar junto a tu confidente, que es esa almohada que te escucha indiferente. No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor, puedo en tus ojos mirar que la ilusión se acabó. Te veo naufragar en los mares de la inseguridad. Solo tienes que voltear a ver su rostro de amor que te quiere rescatar. Te veo naufragar en los mares de la inseguridad. Te veo naufragar en los mares de la inseguridad. Mirar que la ilusión se acabó Debo naufragar en los mares De la inseguridad Su mano extendida está Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Tú puedes empezar De su mano De nuevo a caminar A caminar Cuando me pregunten Del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida Razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi cantor Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de mí Y en medio de todos Que brota en mí Que brota en mi vida Que brota en mi vida Desde que entró A mi corazón Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Cuando me preguntes El motivo de mi canción Yo les responderé Eres tú Señor Señor Ven Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Conmigo Llegase de mañana un día Cuando la vida Me empezaba a sonreír Y todo iba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré No necesito de ti Y cuando yo te vi Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti De sed se marchitó Y me convencí Y me convencí A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Si no es contigo No necesito de ti Y no dużo No necesito de ti Y no necesito No en esta corazón Y por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Te necesito para que le des sentido Mis deseos de vivir Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito para que le des sentido No necesito para que le des sentido Dios, te necesito para que le des sentido No 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 necesito para que le des sentido Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito para que le des sentido Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día Más que el pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabarían Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito para que le des sentido No necesito, no necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, Jesús, te necesito a ti Para vivir Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Lo único que anhelo es más y más de ti Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tú ya sabes No me dejes ir, deja que sienta de tu amor No me dejes ir, deja que me pierdas de tu amor Cúbreme, abrázame, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, ez te pese de tu amor No me xoing, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable en mí, Señor Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Vuelve que el invierno ya pasó La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor Y el temor disipará Y el temor disipará Desde hace tiempo ha preparado Para ti una mansión Para ti una mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación Que será tu habitación La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo ha preparado Para ti una gran mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación 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 Que cada vez que será tu habitación Que será tu habitación Que sugars Que lloró la fuerza Que será tuidad Cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor De ti Te sientes deslizado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa 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 Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa 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 Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este amor Món en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este amor Món en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Que torne a ti los corazones conmigo Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este amor Usa este amor Gracias por ver most it馬ino Como ruido porque tal Como ruido de tu amor Como ruido de tu amor Un canal de bendición Como ruido de tu amor Como un río de tu amor Un canal de bendición Mano para un viento Quiero que sea En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor ¿Por qué? Eres cuerpo hordero inolado Que borró todos mis pecados Tu majestad Confiesa en mis labios Cada día Y debajo de ella En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Y debajo de ella Y debajo de ella Y debajo de ella Que borró todos mis pecados Tu majestad Confiesa en mis labios Cada día Declaré en la gloria En el cielo y en la tierra Y en el cielo y en la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y en la tierra Y en el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y en la tierra Y en el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú el sordero y volado Que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día En el cielo y en la tierra Y en la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y en la tierra Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor No, 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 no